Bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este día jueves donde oramos al Señor por todos los sacerdotes y pidiendo también al Señor que aumente las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial y laical. En este día jueves, en medio de nuestra iglesia, celebramos la fiesta de Santiago Apóstol, uno de los apóstoles cercanos también al Señor, aquel que también fue a contemplar la transfiguración del Señor y es uno de los partícipes también de cómo su mamá va a interceder ante Jesús para que le conceda a él y a su hermano un puesto en el reino de los cielos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Queridos hermanos, a la luz de la Palabra de Dios en este día, se nos va a invitar a nosotros que debemos ser personas que sirvamos y que ayudemos también a los demás. Por eso le invito, si tú estás en medio de un grupo de apostolado, movimiento de apostolado, dentro de la iglesia, estás sirviendo, eres el coordinador, coordinadora, a la luz de la Palabra de Dios se te invita de que debes ser una persona que sirva, debe ser una persona que ayude, debe ser una persona que dé también su vida para que los otros puedan también tener un encuentro con el Señor. No estamos para que nos sirvan, estamos para servir también a los demás. Y aquí desde esta comunidad donde venimos a celebrar esta Eucaristía, les invitamos a cada uno de ustedes para que viva también esta Eucaristía y para que la comparta también con su familia y para que oremos a Dios, para que siga enviando obreros a su mies, ya que la mies es mucha y abundante y los obreros son pocos. Así que vamos a vivir con alegría esta celebración de la Eucaristía e invitarlos también para que el día sábado 27 de julio le agradezcamos a Dios por un año más en el servicio del orden sacerdotal. Cumpliré con la gracia de 11 años de ser ordenado sacerdote. Por eso les invito para que desde ya también me coloquen en sus oraciones y también para que ese día pidan a Dios por mí para que siga bendiciendo mi vida y mi ministerio. Así que vamos con alegría a vivir esta hermosa celebración de la Eucaristía. Vengan a mí los que tengan hambre y sed de justicia los que tengan hambre y sed de amor vengan a mi divino, mi divino corazón vengan a mi divino, mi divino corazón fuera del mar de Galilea, vio a Santiago y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban remando sus redes y los llamó. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos a implorar la misericordia de Dios para cada uno de nosotros que nos reconocemos pecadores. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que consagraste las primicias de la predicación, apostólica con la sangre del apóstol Santiago. Concede a tu iglesia a quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar con atención la santa palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas. Pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones. Pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos. Pero no desamparados. Derribados. Pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo. Para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuesto a la muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes, la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabiendo que aquel resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús. Y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes. De manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aunque los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus cabillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda, que nos da de poder compartir esta celebración de la Eucaristía. Esta lectura que hemos escuchado del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 20 en adelante, es la intención con la cual, pues también muchas veces, la persona quiere llegar lo más pronto posible al reino de los cielos. Están en la incertidumbre los hijos de Zebedeo, que le van a decir a su madre, que sea ella la que interceda ante Jesús, y le diga a Jesús lo que ellos quieren llegar a tener en el reino de los cielos. Y cuando todo esto ocurre, ¿qué acontece? Que los otros diez discípulos, los otros diez apóstoles, se van a enojar. Y entonces viene una hermosa enseñanza de lo que es el ser grande, de lo que es el servicio, y de lo que es poder dar la vida por el reino de los cielos. Y es lo que presenta, ¿por qué? Porque, ¿quién se acerca? La madre de los hijos de Zebedeo. Una madre siempre quiere lo mejor para quién, para sus, para sus hijos. Sus hijos tienen una inquietud, ellos van a su mamá, y su mamá se anima a ir a dónde, a dónde Jesús. Y ella le va a exponer el caso a Jesús, y le dice, Primero Jesús le pregunta, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda, en tu reino. La madre estaba pidiendo algo demasiadamente grande. No estaba pidiendo cualquier cosita. Ella le dijo a Jesús, mira Señor, concédeme que estos dos hijos míos, uno se siente a tu derecha, y otro se siente a tu izquierda. Una madre siempre va a pedir a Dios lo mejor. ¿Para quién? Para sus hijos. Pero lo que estaba pidiendo esta mujer por sus hijos, estaba más allá del Señor. Porque Jesús le va primero a decir a los discípulos, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y entonces los dos hijos de esta señora, estos dos apóstoles, ¿qué le van a responder a Jesús? Sí, Señor, vamos a beber ese cáliz. Ellos lo decían como para que Jesús les asegurara de que sí se va a sentar uno a la derecha, y el otro a la izquierda. Como cuando a usted lo buscan para un trabajo, y no hay más nada en qué trabajar. Y le dicen, ¿y usted sabe trabajar ganadería? Dice la persona, sí, aunque no, sepa nada. ¿Para qué? Para que le den el trabajo. Lo mismo pasó con los hijos de ese bebeo. Ellos dijeron, sí, Señor Jesús, les dijo, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? ¿Y cuál era el cáliz que el Señor iba a beber? Que lo iban a matar colgándolo de un madero. Y eso fue lo que Jesús les dijo. ¿Y qué dijeron ellos? Sí, 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 nosotros también vamos a beber ese cáliz. Entonces Jesús les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Jesús les dijo, claro que sí lo van a hacer, porque ellos como discípulos, les va a tocar entregar la vida por el Señor, y lo mismo va a hacer Santiago. Santiago va a evangelizar para el Señor, pero también es el primer apóstol que le van a dar muerte, que lo van a mandar a pasar por la espada. Entonces Jesús les dijo, sí, beberán el cáliz, pero hay algo que ustedes tienen que saber. Eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Es decir, que si está el rey sentado en su trono, a la derecha se tiene que sentar, ¿quién? La reina. Entonces los puestos de la derecha y de la izquierda ya están ocupados. ¿Para quién van a ser? Para la madre del rey, y el otro puesto, para quien Dios quiera concedérselo. Por eso Jesús le dice, eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí. Ya Dios tiene esos puestos reservados para los que Él ya tiene dispuesto que se van a sentar ahí. Y una de las personas que se va a sentar a ocupar un puesto es nada más y nada menos que la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella es la madre de quién? Del rey. Ustedes cuando ven todas esas películas de reyes y ustedes ven que se sienta el rey para poder hablar a su corte y quienes más se sientan, la reina, se sienta a un lado. Porque es la presencia de la madre del rey quien va a estar allí. Por eso Jesús le dice, ay, eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, pues no me toca a mí, eso le toca a mi padre. Y ya mi padre tiene esos puestos reservados. Pero esto que la madre hace con buena intención de pedirle a Jesús por sus hijos para que ya Dios les conceda un puesto en el reino de los cielos, entonces va a causar como indignación. Porque entonces los otros van a ver que estos son unos ventajistas, que estos son unos aprovechados, que estos van a salir, pero eso sí, como dice la deuda, caballo blanco. Ay, ellos sí van a estar allá sentados. ¿Y nosotros dónde vamos a quedar? Entonces, cuando alguien quiere sobresalir y ocupar allá, ¿qué causa en medio de los demás? Pues discordia, enojo, rabia. Y empezaron los otros diez a indignarse. ¿Contra quién? Contra los dos hermanos. Pero Jesús, viendo que los otros se habían molestado por lo que la madre de estos dos estaban haciendo, Jesús los va a llamar y les va a decir, vengan acá. ¿Por qué? Porque Jesús es el buen maestro. Y él se percató de la situación. Algo que la mamá estaba pidiendo por sus hijos va a causar indignación en medio de los otros apóstoles. Y entonces Jesús los va a llamar y les va a decir, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque los que gobiernan los pueblos tiranizan a todos aquellos que viven en esos pueblos. Y no es una mentira, es una realidad. Hay personas, jefes de gobierno, presidentes, que se vuelven tiranos. Que solamente es ellos y viene la opresión para el pueblo. Solamente es su familia y sus intereses y los demás no les importa absolutamente nada. ¿Y quién lo está diciendo? Jesús. ¿Y dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. No es algo que es inventado por la iglesia, por los cura. No, es una realidad. Dice Jesús. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan. Y es verdad. ¿Por qué? Porque en vez de ayudar al pueblo, los tiranizan, los oprimen, los van desgastando poco a poco hasta que más le toca al pueblo volverse un esclavo. Y la persona que gobierna se vuelve un tirano. Recordemos y leamos la palabra de Dios cuando Dios va a buscar a su pueblo. El pueblo de Israel era numeroso, pero ¿quién los estaba gobernando? El rey de Egipto que se había vuelto un tirano contra todos los israelitas. Y los tenía esclavizados y tenían que hacer lo que ellos diqueran y si no, los mataban de hambre, les colocaban más carga. Y así sucesivamente pasa también en muchos países del mundo como puede pasar también en medio de nuestro país. ¿Y qué dice Jesús? Y que los grandes los oprimen. Y es verdad. El que tiene dinero ¿oprime a quién? ¿Al que no tiene? ¿Se aprovecha del que no tiene? Entonces, usted trabaja de todo esto y le paga una miseria. Entonces, Jesús dice, entre ustedes, apóstoles que yo he escogido, ustedes no tienen que ser así. Aquí ninguno va a ser tirano y los demás van a ser esclavos de aquel. No. Y aquí tampoco hay uno que se crea más grande que vaya a oprimir a los otros. No. Dice Jesús, que no sea así entre ustedes. Y es verdad, entre nosotros no tiene que ser así. Pero pareciera que a veces ocurre así en medio de las pastorales, de los grupos, de los movimientos. Aquel que es el coordinador quiere tiranizar a los otros. Aquel que coordina quiere oprimir a los otros y los otros como si fueran unos esclavos. No son hermanos, son esclavos, los vuelven esclavos. No, no es que no son esclavos. Nosotros somos hijos de Dios y somos hermanos por medio del bautismo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ayudarnos mutuamente, no tener un ventajismo como lo tenían estos dos apóstoles que hicieron que los otros se indignaran. ¿Y qué va a pasar? Dice Jesús, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y es lo que más nos cuesta a nosotros. A nosotros nos cuesta mucho servir a los demás. ¿Vean que sí? Ay, como yo siendo tal me voy a poner yo a servir a fulano. no, jamás voy a hacer eso. Jamás. Primero muerto que hacer esa cosa. ¿Por qué? Porque a la persona le gusta es que los sirvan, pero cuando les toca servir no los quieren hacer. A mí no me comprometan en nada. Yo no quiero hacer nada. Ah, pero cuando lo nombran encargado de algo, ahí sí, yo sí, ahí sí, porque a mí lo que me gusta es mandar. Eso sí me encanta a mí, que yo mande y la gente me obedezca. Uy, pero qué fuerte es que me manden a mí. yo para esa gracia no sirvo. Entonces, cuando me nombren a mí, yo vuelvo. Mientras tanto, no. Entonces, Jesús dice, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. ¿Y cómo cuesta servir? ¿Saben por qué? Porque es donde nosotros vamos a entender lo que es el servicio. Cuando usted haga las cosas bien y sirva bien y venga otro y le digo, lo hiciste, es mal. Tú te vas a sentir mal, pero vas a entender que el servicio se trata también de todo eso. Pero nos cuesta mucho hacer eso, pero Jesús nos invita a nosotros a servir y dice, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Ay, cómo me va a volver yo un esclavo. Yo quiero estar primero en todo. Yo quiero primero saber todo. Yo quiero primero mandar todo. Pero esclavo, no. Yo esclavo no quiero ser. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta servir y hay gente que no le gusta ser humilde en el trabajo donde está. Entonces, Jesús dice, si tú quieres ser el más grande entre todos, ponte a servir. Y si tú quieres ser el primero antes que todos, tienes que ser un esclavo. Así como el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. ¿Qué debemos nosotros aprender de la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que dar la vida también por los demás. Que nosotros tenemos que aprender a servir al otro. Que no todo es una pleitesía. Que también nosotros tenemos que aprender a servir. Pero nos cuesta mucho servir a los demás. ¿Y quién nos enseña a nosotros a servir? Jesús. Dice, el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas, el que lo sirvan y que la persona sirva a otros. Porque a veces el que le gusta que le sirvan, pues se vuelve una persona que no quiere hacer después absolutamente nada. Pero cuando la persona aprende a servir a los demás, se esmera, da la vida, ayuda y tiene una entrega también por los demás. Y es lo que el Señor nos quiere manifestar a través de su palabra. Y es lo que le manifiesta a los apóstoles porque ellos van a ser personas que les va a tocar servir. A ellos no lo van a servir. Ellos van a servir y hasta los van a llevar a la muerte, los van a decapitar, los van a pasar también a espada como nos lo presenta la palabra de Dios a la luz de lo que dice San Marcos capítulo 14 versículo 32 y siguiente dice y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a llenarse de temor y angustia. ¿Por qué? Porque allí estaban presentes en los momentos importantes de Jesús estaba presente Santiago y es el mismo que dice el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 12 versículo 2 en aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir algunos miembros de la iglesia mandó a asesinar con la espada a Santiago hermano de Juan que es uno de los primeros apóstoles que van a encontrar la muerte por anunciar a Cristo que había muerto pero que también había resucitado por eso cuando Jesús les manifiesta van a beber el cáliz que yo he de beber ellos dijeron si sin todavía saber lo que les iba a tocar vivir en medio de la vida y Jesús le dice claro que si lo van a hacer porque Jesús sabía que ellos iban a morir por anunciar el evangelio y es lo que nosotros tenemos que aprender en medio de nuestra vida que nosotros tenemos que dar la vida por el Señor para recobrarla de nuevo que tenemos nosotros que aprender a hablar del Señor ya que la lectura que hemos escuchado de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 4 versículo 7 en adelante dice lo siguiente y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la escritura creo por eso hablo también nosotros creemos y por eso hablamos porque para poder hablar de Cristo primero tenemos que creer en quien en Cristo y por eso dice San Pablo también nosotros creemos en todo lo que anuncia la palabra y por eso hablamos porque hablamos de lo que nosotros hemos creído usted no se va a poner a hablar de Jesús si no le cree usted no va a hablar de María si no cree en la Santísima Virgen María usted no va a hablar del Espíritu Santo si no cree en el Espíritu Santo usted no va a hablar del Padre Dios si usted no cree en el Padre Dios nosotros tenemos que creer y por eso tenemos la profesión de nuestra fe el credo que es donde nosotros reafirmamos nuestra fe y decimos que si creemos y por eso hablamos de lo que nosotros creemos y de lo que se nos ha anunciado a través de la palabra y dice sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y esa es la firme esperanza que todos tenemos que cuando partamos de este mundo podamos resucitar juntamente con el Señor y llegar a donde al reino de los cielos los apóstoles tenían un puesto ya ellos 12 apóstoles 12 tribus de Israel y el libro del Apocalipsis nos habla de los 24 ancianos que tienen un trono en el cielo ellos ya tenían un puesto reservado pero ellos querían que Jesús les dijera si te sientas a la derecha te sientas a la izquierda y que los otros quedaran por fuera no el Señor nos invita a nosotros a aprender a servir a creer en la palabra a hablar de la palabra pero también a dar nuestra vida en el anuncio del Evangelio gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo todos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Oremos a Dios Padre por medio de Cristo que eligió al apóstol Santiago como servidor el cual fue el primero que bebió su mismo cáliz por toda la iglesia para que siguiendo el ejemplo de los apóstoles anuncia a Jesucristo como el salvador de todos roguemos al Señor por nuestros gobernantes por los de nuestra patria Venezuela para que sean verdaderos servidores de todos y favorezcan siempre la justicia y la verdad roguemos al Señor por las necesidades de nuestro país para que a nadie falte trabajo vivienda ni el acceso a los derechos y servicios fundamentales para todos ciudadanos roguemos al Señor por los que viven alejados de nuestra patria para que hayan comprensión y una vida digna en los lugares donde se encuentren roguemos al Señor por todos nosotros para que como el apóstol Santiago el Señor nos conceda crecer en la amistad con él roguemos al Señor pidamos también por los próximos comicios electorales en medio de nuestro país Venezuela para que el Señor derrame la gracia del Espíritu Santo para que cada persona tome una decisión correcta y la ejerza y todo transcurra en paz y en tranquilidad roguemos al Señor pidamos también por nuestras familias para que el Señor les bendiga cuide y proteja siempre roguemos al Señor pidamos también por nosotros para que podamos también dar testimonio de lo que hemos creído a través de la palabra roguemos al Señor escucha Señor la oración de tu iglesia que reconoce al apóstol Santiago como intercesor por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse continuamos con el canto del ofertorio quiero estar Señor en tu presencia quiero estar Señor junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor tómalo y acéptalo y acéptalo Señor es mi cosecha tómalo y acéptalo Señor en pura ofrenda con el pan Señor llevo mi vida con el cáliz lava lava mis heridas en pura ofrenda a tu altar a tu altar a tu altar llevo mi espiga a tu altar de amor mi corazón tómalo y acéptalo Señor es mi cosecha tómalo transformalo Señor en pura ofrenda hora de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe a tus manos el sacrificio para el avance y gloria de tu nombre para nuestro bien y para toda tu santa iglesia purificanos Señor con el bautismo salvador de la pasión de tu hijo para que en la fiesta de Santiago el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo podamos ofrecerte un sacrificio agradable a ti por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Pastor Eterno porque no porque no abandonas a tu rebaño sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le distes como vicarios de tu hijo por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Hosanna 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 Bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti Hosanna 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los Apóstoles San Miguel Arcángel San Nicolás San Isidro Labrador y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Cuyo es el reino Cuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos de Dios nos damos el abrazo de la paz la paz Señor contigo cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo que quitas el pecado que quitas el pecado del mundo danos la paz 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 queridos hermanos y hermanas este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna, amén que van a recibir la comunión, se acercan los demás se pueden sentar, por favor es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón cuerpo y sangre mi Jesús es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón tu cuerpo y sangre mi Jesús incomparable es tu amor por mi Jesús incomparable es tu gran amor Señor que no puedo comprender que siendo tú el rey te hayas quedado en este humilde pan te hayas quedado en este humilde pan bebieron el cáliz del Señor y llegaron a ser amigos de Dios oremos por intercesión del apóstol Santiago en cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos concédenos concédenos Señor tu protección y tu ayuda por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompañe para siempre vamos a orar a nuestra madre María Santísima diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del Señor pueden permanecer en paz que Dios les bendiga que Dios les acompañe siempre yo le bendiga a todos ustedes queridos hermanos y hermanas que se acercan para compartir ante Jesús sacramentado hemos vivido esta hermosa celebración de la Eucaristía ahora pues vamos a dedicarle tiempo al Señor que se hace presente en la hostia consagrada desde el lugar donde estás disponte para vivir este maravilloso encuentro con el Señor por eso les invito con humildad con sencillez cada uno de ustedes que disponga su vida disponga su alma disponga su ser para que estemos delante de la presencia del Rey de Reyes del Señor de señores del que nos da la vida y nos invita a acercarnos a Él con un sincero corazón querido hermano le invito para que compartamos juntos en este momento el Santo Rosario en este día donde oramos por todos los sacerdotes del mundo entero donde oramos por tu párroco donde oramos por ese sacerdote amigo tuyo que tú conoces que tú también vas a presentar en este momento ante el Señor que te invito a presentarlo con humildad ante Jesús sacramentado que está aquí delante de nosotros por eso querido hermano querida hermana presenta también tus intenciones ante el Señor presenta tu vida presenta tu enfermedad presenta también a tu familia sus problemas que los están acechando día tras día no tengas miedo de presentar al Señor en este momento esa intención ante este Santo Rosario que vamos a realizar con humildad y con sencillez por eso querido hermano te invito para que nos coloquemos en la presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén queridos hermanos y hermanas en este día contemplamos los misterios luminosos los misterios de luz vamos a colocarnos en una disposición humilde en una disposición sencilla para reflexionar a la luz del Santo Rosario en este día a la luz de los misterios luminosos dediquemosle tiempo al Señor dediquemosle tiempo a Jesús que está vivo y presente en la hostia consagrada este primer misterio que vamos en este día a reflexionar y a ofrecer lo ofrecemos al Señor por todos y cada uno de los bautizados para que Dios les bendiga les cuide y les proteja siempre en medio de su vida por ti que estás bautizado por ti que estás bautizada para que Dios siga bendiciendo tu vida siga bendiciendo tu familia siga bendiciendo tu ser por siempre y antes de empezar este misterio preséntate ante el Señor y presenta tu vida y presenta tu ser primer misterio luminoso el bautismo de Jesús en el Jordán Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María María Madre de gracia de misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida el segundo misterio luminoso que contemplamos en este día es las bodas de Cana el milagro de Jesús en las bodas de Cana Amén este segundo misterio lo ofrezco a Dios por todos los enfermos para que Dios les bendiga y pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos para que Dios les acompañe en medio de su dolor para que Dios les dé fortaleza de seguir adelante a pesar de las dificultades con las cuales están viviendo en medio de su vida en este segundo misterio que es la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor Dios te salve llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor bendito es el fruto bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Amén El tercer misterio luminoso que contemplamos en este día es el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión este tercer misterio ofrecemos a Dios por cada uno de ustedes que nos sigue a través de las redes sociales por cada una de sus familias para que Dios les siga bendiciendo para que Dios les siga acompañando siempre para que Dios siga derramando sobre ustedes la gracia del Espíritu Santo para que sean perseverantes en el seguimiento de Dios pero también en la escucha de la palabra y en la vivencia de la Eucaristía Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora Ave María Purísima sin pecado original concebida el cuarto misterio luminoso que contemplamos en este día es la transfiguración del Señor en el monte Tabor este cuarto misterio la ofrezco al Señor pidiendo especialmente por todos los que están presos encarcelados privados de libertad para que Dios les asista para que Dios les acompañe para que no se sientan solos para que no pierdan la esperanza de aquellos que han sido colocados y encarcelados injustamente para que el Señor les conceda la gracia de que puedan salir en libertad pidamos al Señor por todos ellos para que Dios les bendiga para que Dios les acompañe siempre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María es Madre de Gracia y de Misericordia en la vida y en la muerte ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida el quinto misterio luminoso es la institución de la Eucaristía ofrecemos este quinto misterio pidiendo al Señor por el Papa Francisco para que el Señor le asista para que Dios pase su mano sanadora sobre él y siga derramando en él la gracia del Espíritu Santo para que siga guiando a la Iglesia hacia Puerto Seguro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora Ave María Purísima sin pecado original concebida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Virgen Purísima y Castísima antes de su Santísimo Parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Virgen Purísima y Castísima en su Santísimo Parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos de pensamiento palabra y obra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Virgen Purísima y Castísima después de su Santísimo Parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos de pensamiento palabra y obra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y la muerte ampara a la Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida vamos a ofrecer un credo a Dios pidiendo al Señor que aumente cada día más nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso y de allí deben ir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hico Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de los santos, ruega por nosotros. Reina concebida, sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te rogámonos con seda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, y te acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos, continuamos, queridas hermanas, continuamos, en este momento de oración, ante Jesús, sacramentado. Amén. 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 Amén.